Si tuvieran la nueva cuenta, todos los ciudadanos. No están todos juntos. Me faltan mi papá, Don Pedro y Gustavo. Y Pedro también falta. No, eso sucedió porque mi carnal Pedro predica casi diario. Tiene una predicación al guardias. Y viaja, mi papá sepa donde ande. Mi papá está cantando, creo que tiene un evento. Y mi carnal Gustavo, no sé, sí tuvimos la oportunidad. También está cantando Gustavo. Nos juntamos hace dos semanas. Todos, Gustavo, mi papá, Pedro, todos los hermanos, estábamos ahí. Que se me hizo algo muy valioso y muy precioso. Pero es que todo esto para la cabrera están dormidos. En vez de andarnos siguiendo para agarrar la exclusiva, pues no la agarraron. Eran los Estados Unidos. Algo, algo, sabe que a su pregunta. ¿Sabe algo que es muy chido? Es que no importa cómo estemos como familiar, como familia, de que a veces tenemos broncas. Cuando hay que apoyar a uno, se deja todo al lado y estamos juntos. Y creo que eso no nomás pasa en nuestra familia, pasa en muchas y no todas. Y estamos aquí apoyándonos unos a los otros. ¿Tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te llamas? Aguicha, María Gustavo Luzón. ¿De dónde? De Multimedios. Multimedios. Micro, micro. Ah, ya lo he estado. Ya, ya estoy. Ya eres guapa. O sea, ya entiendo. Ah, ya. Eres muy, ya. Ya conozco a mis hermanos. Yo no hice nada. Sí, yo no hice nada. Y como no, sí, está soltero el hombre. ¿Tú estás soltera? ¿Por el micro? Aguicha. Pero, wait, we were asking her, are you in the back? Eh, a ella. A ella. Si yo conozco a Rube. Aguicha, ella está buscando a candidata para que tiene tu corazón. Apaga los registros. Yo creo que este... Libro. 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 ¿Voy dando? Ay, ¿voy salte? ¿Voy chiquito? Bueno, los estoy dando para que ya no nos hagan más preguntas, para que hayan más contestado. Eh, pues mira, fíjate que en estos momentos me las tengo... Ya no nos hagan más. Mi mamá, a veces puede decir. Usted diga, mami, ¿usted va a dejar que Lupe tenga novia ya o qué onda? Mi mamá anda buscando novio. Mi mamá anda buscando novio. ¿A que hay una candidata? Sí. No, buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí en este Jelly Vive. Para mí, Jelly sigue viviendo y estos eventos llueva o truene. Estábamos juntos, está la familia. Los demás no pudieron venir, pero yo aquí estoy con ellos apoyando también todo lo que haga, porque los sueños de mi hija se van a volver a hacer. Se van a realizar, quieran o no quieran. Estén juntos o estén separados. Pero para mí es un orgullo estar hoy dándole gracias a Dios primeramente por estar con mi familia, por estar con mis hijos, con mis nietos. Y creyendo lo que creo, ¿verdad? Que mi hija vive y que mi hija está en Cristo gozando. Entonces, yo no creo en la muerte, en las muertes. Yo creo en la vida de mi hija. Entonces, para mí es un orgullo que estemos aquí. Y, pues, referente a Lupe, yo pienso que tiene derecho. Y si hay alguna candidata aquí, pues, adelante. Yo pienso que sí. El hombre no debe de estar solo. Ni la mujer tampoco. Escucharte, Lupe. ¿Qué lejos? Hola, este es para Ventaneando, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hace unas semanas yo tuve la oportunidad de viajar a Morelia a cubrir el concierto que era la chiquis. Y la verdad es que nos quedamos con las ganas, muy preocupados. Quedamos ahí varios días para saber qué pasaba con tu salud, chiquis. Afortunadamente te vemos muy bien. Sin embargo, un tema del que hablaron los doctores, con el que platicamos su doctor y Lorenzo, fue que, vaya, que fue delicado lo que se te operó. Repito, afortunadamente estás bien. Pero se hablaba que tú, como decirlo, o sea, vaya, que podrías tener problemas en el momento que quisieras convertirte en mamá. ¿Qué pasó con eso? ¿Es cierto? No, no es cierto. No es cierto. Gracias a Dios estoy bien en ese aspecto. Ahorita nomás es cuestión de cuidarme un poco más, de comer diferente. Siento que a veces pasan estas cosas para madurar, para, pues, vivir diferente, ¿verdad? En una forma positiva. Fue algo que, pues, sí me asustó. Obviamente no me lo esperaba, pero estoy bien. Estoy bien y ahorita le estoy echando muchas ganas y, pues, aquí en Jelly Vive va a ser mi primer concierto después de la cirugía. Y gracias, gracias por preguntar. Sí, sí me dijo el doctor que estoy muy bien y que si me quiero embarazar ahorita me puedo embarazar, pero como yo no me he casado todavía, yo no hago esa, o sea, me tengo que esperar. ¡Gemelos, gemelos! ¡Gemelos! ¡Gemelos! ¿Tenemos? Que quieren gemelos, dice. Y tenemos años echándole porras, pero nomás no. Es que quiero, pues, los he cuidado, ya Johnny ha tenido 17 años, ya que cumple 18 me voy a sentir mejor y a ver si, si me animo, con el favor de Dios. Pero si esa, ¿si quieres antes la boda, antes de ser mamá? Sí, sí me gustaría casarme primero, disfrutar de mi matrimonio y luego ya pensar en un bebé. Me gustaría, sí. No, pero ya, ya, o sea, ya la moda hoy es tener bebé y luego casarse, eso es la moda, pues. Es que yo quiero casarme y disfrutar y viajar con mi esposo, ¿verdad? Y luego ya, pues, ya tener bebé. Mi abuelito ya dijo que se me pasó el tiempo. Y luego del niño a la mami y te vas a dejar que con tu bebé. Sí, cierto. Es diferente. Mi mamá se casó a los 25 años. No, pues el día de Dios de mamá va a cambiar mi mundo, por eso me estoy esperando. Chiquis, ¿y qué faltaría para darle el chile a Lorenzo? O que, ya, Johnny, den este paso, porque vemos que tú, bueno, te apoya toda la familia, está contenta con Lorenzo. ¿Qué faltaría para dar este paso? Pues, de hecho, este, estamos en un, estamos viviendo un momento muy bonito en nuestra relación. Yo creo que hemos pasado muchas cosas y ahorita estamos muy bien y, de hecho, me va a acompañar, está por aquí también él, este, y pues, yo creo que, pues, va a ser, ya, ya traigo la niña, mira, ya lo traigo puesto. La primera vez, eh, la primera vez. No, es bueno. ¿Mandé? Es bueno. Sí, es bueno, es bueno. Ya no más falta, ya no más falta que los medios de comunicación hagan una cooperacha y le renten la suite presidencial de ahí. Ay, sí, yo quiero que sean padrinos. De hotel ahí, Nico y... Cada uno. Sí, sean padrinos, por favor. Que todos estén... Y la otra. Y no les puedo decir para cuándo, pero pronto. ¿No hay fecha todavía? ¿No hay fecha? Eh, probablemente sí. Sí, sí hay. No les puedo decir qué fecha todavía porque no es... Tengo que hablar con él, pero sí estamos hablando de, de, pues, ese día. No, no, síganla. La tienen que seguir. Hacer su chamba. Ya pensaba en diciembre, pero, anyway, ya. ¿Y dónde están en México o en Estados Unidos? Eh, vamos a ver. Yo, pues, yo creo, pues, toda mi familia está en los Estados Unidos, pero, pues, obviamente México es muy bonito. Tenemos que ver, pero lo hemos hablado. Pero, de hecho, aquí también, en la Ciudad de México, pero yo creo que, pues, va a estar mejor allá en los Estados Unidos. ¡Ah, qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡No tiene pizza! Sale más barato el salón aquí. ¿Qué? Oye, platícanos cómo te lo entregó, cómo fue esa historia. Ay, es que lo que pasa es que ahorita... Sí, son cosas personales, exacto. No puede, no puede... ¿Cómo quieres decir que la... ¿Cómo entregó el anillo, vale? No sé. Lo he hecho que entregó el anillo. No, hay que... Sí, ya me dio calor. Ya me dio calor. Me dio calor, pero, oye, hay que enfocarnos en el día de mañana, que es mañana, ¿verdad? Sí, mañana. La verdad, les voy a ser muy honesta, estoy un poco nerviosa. Mi primera vez cantando aquí, en la Ciudad de México, con mi tío y la verdad estoy muy agradecida con Edith, con Lucero, también con Ana Bárbara. Ana Bárbara. Sí. Iba a ser algo muy bonito, estoy nerviosa, pero es algo tan bonito para mi mamá y gracias a ustedes, a los fans de mi mamá, que la han mantenido a través de su música y con eventos como estos, que van a ser seis años en diciembre y gracias a ustedes. Y ya sigue viva. Y la meta, cuando hicimos, en 2013, hicimos una lista de las ciudades donde queríamos viajar y donde queríamos hacer los eventos y el sueño es el Estadio Azteca. Entonces, aunque esta vez es la Plaza México, es algo maravilloso. ¿Cuánta gente le cabe? ¿40 mil, 50 mil? 50 mil, lo dicen. 50 mil. Entonces, yo creo que mis sobrinos, cuando vean el tamaño, la magnitud del lugar, la gente, seis años después, coreando las canciones de su mamá, de mi hermana, va a ser algo maravilloso para nuestra familia. Tuve la oportunidad de trabajar con Jenny varios años y lo más bonito para mí era cuando iba a empezar a cantar y que la euforia de la gente, que Jenny, Jenny, estoy seguro que va a suceder. Entonces, va a ser algo muy bonito para nosotros y creo que nos llevaremos un recuerdo precioso de mi hermana y del evento y de la gente de aquí de la Ciudad de México. Se va a la llorar mañana, ¿eh? No me vaya nada. A lo mejor lloro. Sí, Rosy, esta pregunta es para ambas. Compartían un poco la labor que hace la Fundación a favor de mujeres abusadas. Bueno, conocemos la historia de ambas y que se han sobresalido, se han sobrepuesto, han mantenido una herida, han salido, ¿verdad? Los avarios. Exacto. Compartantes. ¿Qué ha pasado con esta versión? Y ya me lo comentábamos, si de una posible libertad de trino fue meramente un rumor, ¿qué opinión les merece? Pues, yo hablé con una prima del lado de mi papá y me dijo ella que ella no sabía, que mi papá de hecho quería hablarme, me estaba marcando, no me podía contactar, pero que era un rumor, la verdad, no sé. De hecho, no hemos hablado mi tía Rosy y yo de eso, pero, pues, hasta ahorita, no creo que... Porque yo creo que tienen que hablar con nosotros antes de que le den... Antes de que él se presente a un juez, le preguntan a las víctimas. Es una ley de California, no sé si de todos Estados Unidos, pero cuando están pensando en dejar ir a un criminal y hay víctimas todavía vivas, antes de que él se presente a un juez, las víctimas dan su versión. No se ha hecho eso, Jacqueline, si se puede decir, habla con él y él tampoco le ha dicho que esto va a suceder. Y la verdad, como lo dije antes, a mí no... Ni me duele, ni me ayuda si él está libre o no. Yo estoy sana, yo lo he perdonado, que él tenga una relación con Jackie, se me hace muy bonito. Yo simplemente quisiera saber si es con certeza que él ya no haría esto a otras niñas. Y si eso hay una forma de comprobarlo o de decir que él ya se ha transformado, él puede salir y yo estaría igual y bien. Dice que les preguntarían ustedes primero antes de este proceso, ¿cuál sería su postura? ¿Qué dirían si les preguntan si aceptarían que saliera en libertad? Le diría al juez que tiene algo muy pesado en sus manos en tener que saber si él está realizado. Eso es en manos de él y es una carga muy, muy grande para el juez y él tendría que pensarlo muchas veces para saber si él ya no lo va a hacer a otras niñas. Igual, si el juez decide, en verdad, él está en las manos de Dios y si Dios decide que se quede ahí los 31 años o si Dios decide dejarlo ir, yo sé que Dios ha hecho su parte, yo siento que hemos tenido justicia y en verdad creo que es la historia de muchas, muchas jóvenes, niñas, niños y que ellos también sientan que hay justicia para ellos, pero es lo que le diría yo, señor juez, está en sus manos y es una decisión muy, muy pesada. ¿Los chiquis? Yo pienso mucho en su familia, obviamente me duele que ellos estén sufriendo, que obviamente extrañan a mi papá, que es muy raro decir eso, a mi papá, pero es mi papá al fin del día, ¿verdad? Y yo creo que hay una plática pendiente entre él y yo y me gustaría que él me pidió una disculpa, yo ya lo he perdonado, yo ya lo he perdonado desde hace mucho, pero sí, para mí es muy importante, si una persona va a cambiar tiene que admitir lo que hizo y todavía yo no he escuchado, no he tenido esa plática y le quiero, me gustaría platicar con él primero antes de, obviamente después de eso hablar con mi familia, con mis hermanos, con mi tía Rosy y pues a mí la verdad pues que esté en la cárcel me duele, ¿verdad? Pero pues está en las manos de Dios, Dios sabe por qué él está ahí y pues no sé, es difícil, la verdad, sí, es muy difícil. Gracias. Definitivamente desde, la verdad yo creo que si no lo hubiera perdonado, no estuviera, no fuera la mujer que soy el día de hoy, yo de corazón lo he perdonado, pero sí me gustaría hablar, yo creo que todavía se necesita escuchar eso de la persona, ¿me entiendes? Pero yo, ¿desde cuándo? Para perdonar, para que, yo no soy nadie para no perdonar, ¿verdad? Muchachos, dos preguntas más. ¿Cómo va todo el proceso legal de... ¿Cómo va el proceso legal de... ¿Vale? Como va todo el proceso alimentario, ¿cómo vale el proceso legal de... ¿Cómo va todo el proceso legal de... Gracias.